El encuentro de cine europeo va en Buenos Aires por su edición número 18, va en Buenos Aires no, en la Argentina. Y entre las seis ciudades que visitamos en toda la Argentina, visitamos el Honorable Consejo Deliberante de Tigre. El encuentro de cine europeo es un encuentro que es organizado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y que participan con sus películas 16 países de la Unión Europea. Se pudieron ver tanto online como presencial en varias ciudades, incluyendo Neuquén, San Juan, Ushuaia, Rosario, Tigre y Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy nuevamente acá en la Casa del Pueblo y la verdad este encuentro de cine internacional, de cine europeo, es asombroso. Con representantes de muchos países como por ejemplo Alemania, que están viniendo en este día, Francia, Italia y además hasta países de Asia como Tailandia y también representantes de Japón. Por eso es tan importante interconectemos con otros países, con otras culturas, con otras tradiciones que nos hacen tanto bien a nosotros, sino también para el feedback que podamos tener a nivel internacional. Justamente en este recinto fue un placer poder estar viendo películas de Europa, poder estar justamente trabajando lo que es la democracia en la cultura. Poder interactuar con diferentes paradigmas nos ayuda a crecer y nos ayuda a reflexionar sobre el mundo actual. Es realmente un disparador, es un momento que nos llena de orgullo poder estar compartiendo junto con delegados y representantes de otras embajadas, seguir adelante este tipo de políticas culturales y por sobre todo políticas públicas en el Consejo Deliberante. Por eso una vez más, bienvenidos acá a la Casa del Pueblo. ¡Gracias!